¡Buenas! ¿Cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien y hoy veníamos en este vídeo, voy a develar por fin del misterio de qué mierda fueron esos cuatro videitos que subí en estos días, bien, esos cuatro vídeos que subí en estos días que eran dos de Leo's Legend y dos de... así mismo son dos de Leo's Legend, dos de una demo de Viviente que se llamaba Angry Boots y llegué a hacer incluso dos directos en Twitch, bien, dos directos cortos, uno de ocho minutos y otro de trece, bien, entonces vamos a ver de qué se trata todo eso, haciéndole, hacemos una transición hacia el otro lado y vamos para allá, bien, codificación de vídeo HD 264 por CPU contra Intel Quick Sync, bien, lo que están viendo de este lado es la parte de, bueno, ustedes están viendo, en estos momentos están viendo los dos, los dos gameplays que yo grabé de, con Bandicamp de la demo de Angry Boots, bien, en este vídeo vamos a hablar de las diferencias entre dos formas de codificar vídeos, bien, la primera es HD 264 usando CPU y la segunda es Intel Quick Sync, bien, que básicamente, a ver, expliquemos más o menos qué es lo, cuál es la diferencia, bien, es decir, eso, perdón, eso lo vamos a explicar un poquito más abajo, bien, tengo, yo suelo utilizar en mis vídeos, suelo utilizar una especie de guión, pero yo lo tengo como referencia solamente, bien, yo lo tomo solamente como referencia para ver qué es lo que quiero hablar, qué es lo que quiero contar, no me baso, no leo palabra por palabra lo que dice el guión, bien, bien, lo primero es definir codificación de vídeo, bien, digamos que de forma muy simplificada, la codificación de vídeo en informática es el proceso de convertir lo que ves en tu monitor, bien, o sea, lo que sale de la tarjeta de vídeo en un vídeo, esa es la codificación, eso significa la codificación, bien, la explicación más detallada sería bastante más larga y es, básicamente, cuando nosotros codificamos un vídeo, lo que estamos haciendo es tomar cierta, o sea, tomar ciertas muestras y convertir esas muestras de cada lugar en vídeos, ¿no? pero bueno, eso es, dependiendo del decodificador, esa conversión puede tener pérdida o no, a eso es a lo que yo me refería es decir, podemos comprimir esa información cambiándola y obteniendo un resultado de menor calidad, bien, de menor calidad no quiere decir que sea malo realmente, bien, porque, o sea, es decir, si yo tengo una imagen, un vídeo en muy alta definición en, 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 como puede ser un Blu-ray o una, 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 algo en bruto prácticamente, yo lo puedo comprimir perdiendo calidad, pero aún así, tiene una, tiene una calidad buena, incluso muy buena, bien esa es la conversión con pérdida, o podemos comprimirla conservando toda esa información original, que sería la conversión sin pérdida, bien, lo que es conversión sin pérdida siempre se puede obtener la versión original, bien, siempre se puede obtener el resultado original, bien, para el contenido de plataformas como YouTube, Twitch, eh, Vimeo, páginas de ese estilo, o lo que sería streaming en general se suele utilizar una codificación con pérdida, siempre, siempre, bien, incluso en plataformas como como Netflix, que si bien Netflix tiene una calidad muy alta, utiliza una calidad de alta, muy, muy alta suele ser igualmente codificación con pérdida, bien, la diferencia en este caso sería en que la calidad de la compresión es mejor, bien, el bitrae, o sea, la imagen se va a ver mejor, pero igualmente va a estar comprimida, bien, eh, a día de hoy el estándar de codificación es H.264, bien, que forma parte del estándar de los estándares MPG4, bien, lo que nosotros normalmente conocemos como .MP4, los formatos .MP4 es estándar MPG4, bien, o la versión cuarta, o la cuarto layer, o la cuarta versión de MPG bien, en este vídeo vamos a ver las formas en las que se puede obtener esa codificación, bien, las formas más básicas, bien, la primera es utilizando el CPU, que es el H.264 tradicional, bien, la codificación del H.264 tradicionalmente se hace por la CPU, bien, y la segunda opción es usando aceleración por hardware, es decir, usando la tarjeta gráfica de la máquina, bien, existen varias formas de aceleración por hardware, bien, la NVM Bank, AMD, BC, QuickSync, y perdón, el Intel QuickSync, bien, es decir, son básicamente lo mismo, pero va cambiando entre si la gráfica es AMD, si la gráfica es Nvidia, o si la gráfica es Intel, bien, hagamos un pequeño asterisco en esta parte, bien, expliquemos un poquito más, en Bank solo se puede utilizar en gráficas Nvidia de la serie 700 en adelante, 700, 800, 900 y 1000, bien, y antes que me diga nada, la serie 800 sí existe, existe para portátiles y existe para ensambladores, bien, para, perdón, para prefabricadas, bien, como HP o Dell o Lenovo, salió la serie 800, solamente que no salió para el mainstream, lo que sería para uso general, bien, tú no podías comprar una gráfica de la serie 800, pero sí existía, sí existe la serie 800, bien, por eso se pasó la 700, no se pasó la 900, se pasó la 700, existió la 800, no salió venta al público en general, pero sí salió, bien, AMD, BC, eso no se puede usar en gráficas AMD o en algunas ATI fabricadas por AMD, bien, ahí tenemos que hacer una explicación de que AMD, lo que nosotros actualmente conocemos como AMD Radeon, antes era ATI Radeon, bien, pero durante un tiempo, cuando AMD compró ATI, durante un tiempo, algunas gráficas siguieron saliendo bajo el nombre de ATI, bien, y durante ese tiempo, hay algunas gráficas, no todas, que son compatibles con AMD, BC, bien, y esas gráficas particularmente son aquellas gráficas, o la mayoría de las gráficas que soportan Crimson, bien, es decir, los nuevos drivers de AMD, que salieron por lo menos la serie 16, a partir de la serie 16, de lo que serían los gráficos Radeon, bien, antes ATI Radeon, ahora es AMD Radeon, la serie 16 en adelante, son los Crimson, bien, si la gráfica es ATI y soporta Crimson, seguramente soporta AMD BC, bien, QuickSync, QuickSync en principio solo estaba disponible, bien, o sea, cuando salió, QuickSync aparece con la, aparece recién cuando aparece la primera generación de Core i, bien, pero hasta la tercera, hasta la tercera generación, solamente se puede utilizar el QuickSync en i5s, i7s, perdón, i3, i5s, i7s, bien, a partir de la cuarta generación, esa característica también pasó a estar disponible en los procesadores de gama baja, como son los Pentium y los Celeron, bien, entonces, los Pentium G, los Pentium, los Pentium Gold, como, los que son gamas bajas de Intel, los que son los procesadores más económicos, también se puede utilizar el QuickSync, bien, bien, eh, poca cosa más que agregar en esta parte, así que ahora continuemos, bien, efectos prácticos y para mayor feabilidad en los resultados, eh, los dos programas de referencia, tanto Wandicam como XSplit, en Caster, que es este programita que estamos viendo ahora arriba mío, eh, se utilizó, en ambos casos, en ambas grabaciones, se utilizó los mismos, las mismas configuraciones gráficas, en las mismas se sacan igual, ¿a qué me refiero con eso? es que lo único que yo hago es, por ejemplo, vamos a ver, yo lo único que hago acá es, en la configuración, la configuración, por eso utilicé, elegí el XSplit, porque el XSplit es bastante más fácil de manipular la configuración, yo vendría aquí, eh, configuración, en la parte de configuración, bueno, está muy lento hoy el XSplit, bien, tendría que cambiar, que el proceso de render, en vez de hacerse a través del CPU, a ver, ven, aquí yo pongo usando CPU, o usando Intel QuickSync, bien, aquí, como ven, yo aquí tendría las otras opciones, que serían AMDBC o Nvidia NBank, bien, pero en este caso, yo solamente tengo disponible X264 y Intel QuickSync, en mi configuración, bien, en mi máquina yo tengo que disponible solamente esos dos, bien, yo lo único que hago es, cuando quiero pasar de una a la otra, es cambiar ese parámetro, nada más, no toco ningún otro parámetro, bien, por lo tanto, los presets son exactamente iguales, lo único que cambia es eso, es CPU o GPU, bien, y bien, bueno, vamos a ver, en ambos casos también se usó MSI, en ambos casos también se utilizó MSI Afterburner, bien, para monitorear el consumo y las temperaturas de los componentes, bien, y se me acaba de recargar la página de la concha de la madre, pero bueno, hoy particularmente mi internet está andando muy muy mal, así que bueno, complicado, complicado, bien, la elección de QuickSync en lugar de NBank o AMDBC para estas pruebas es por dos razones, bien, la primera es que al usar una gráfica externa, como puede ser, en este caso yo estoy usando una HD5450 de marca ATI, bien, perdón, de marca MSI ATI, cuando nosotros ponemos una tarjeta externa de video, la gráfica dedicada al procesador se deshabilita, básicamente, bien, nosotros tendríamos que ir a la BIOS, habilitarla nuevamente, podríamos tener salida de video, es decir, podríamos conectarnos un monitor, de hecho yo estoy utilizando en este momento, este monitor que está a este lado, está conectado a la gráfica de la madre y no a la gráfica externa, bien, no a la GPU externa, bien, para qué nos sirve eso, básicamente para eso, para liberar, o sea, para liberar ciertos procesos de codificación, en vez de hacerlos a través de la CPU, como sería normal, lo hacemos a través de la gráfica dedicada del procesador, bien, tengamos en cuenta una cosa y es que a partir del, yo ha leído como, como, el Quickstream existe desde el momento en que Intel dejó de poner el chip de video en las madres, bien, también, eso también lo, posteriormente también lo hizo MD, bien, para MD con sus APU, en la serie APU, la gráfica estaba en el procesador y no en la madre, bien, eso, ¿qué hace? ¿qué te garantiza eso? ¿por qué es la opción esa? porque eso te garantiza que si tú te compras una madre de gama baja, como puede ser una madre muy económica, o una madre de 400 dólares, que es una madre muy cara, o sea, un tope de gama, vas a tener la misma gráfica, siempre, cosa que antes no pasaba, tú antes si quieres tener una gráfica decente, tenés que comprarte una madre más cara, bien, pasaba eso, no sé, realmente lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta de que en el caso de Intel, bien, no quería darle, no quería comprar básicamente más chips, o comprar licencia de chips a, en este caso de Nvidia, bien, en el caso de Intel viene por ese lado, bien, porque las máquinas, las madres, Intel siempre venían con chipset, o sea, con gráficas VIA, con gráficas Nvidia, con otras marcas, bien, en el caso de AMD, mucho más fácil, AMD compró ATI, bien, entonces, en sus placas de gama baja siguió utilizando Nvidia, y en sus placas de gama alta, o gama media, utilizaba ATI, bien, a partir de, a partir de esta generación, que es la partida de los Ryzen, ya eso ya no pasa, a partir de esta generación, a partir de los Ryzen, las madres no traen gráfica integrada, bien, la única forma, a día de hoy, si nosotros queremos comprar un Ryzen, de tener vídeo, sin una gráfica externa, es comprarte un Ryzen G, o un APU, bien, si tú compras un Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, que no sea G, o sea, que no sea ni un 2200, ni un 2400, no vas a tener salida de vídeo, bien, entonces, tenés que comprarte, inevitablemente, una tarjeta de vídeo externa, bien, por eso es que también, por eso también es que, los costos reducidos, por eso es que AMD también pudo reducir un poco los costos de fabricación de sus procesadores, bien, o los, porque no tiene, no necesita ponerle una gráfica de cada, no tiene una gráfica en su procesador, bueno, entonces, sale un poco más que en el mundo también por eso, bien, y de hecho, por eso es que yo digo que, si tú quieres, por más que en otros otros te digan lo mismo, si tú quieres hacer stream, yo te diría que fueras por Intel, antes por AMD, por más que AMD tiene más núcleos, eso es cierto, a día de hoy, no es tanto, pero, en su momento tenía más núcleos, lo que es, lo que fue en séptima generación, un i5 y un Ryzen 5, tenías más núcleos en un Ryzen 5, por lo tanto, servíamos para streaming, pero por el lado de Intel, al tener la gráfica dedicada y tener la opción de utilizar el Quick Sync, solo eso ya compensaba el hecho de que tuviera menos hilos, bien, bueno, bueno, la segunda y no menos importante es que, de este modo podemos sacarle más rendimiento a procesadores y gráficas de bajo rendimiento, bien, es decir, en el caso de la, mi caso, por ejemplo, la HD 50, 54, 50, no tiene opción de utilizar el AMD C, bien, y, en mi caso, el CPU, que es un 2400, es un procesador que tiene un rendimiento bastante bueno, pero, en ciertos juegos, seguramente, me va, en ciertos juegos, seguramente, se me va a exigir mucho el procesador, y entonces, no puedo tener ese rendimiento extra que me da liberar la gráfica, me puede servir, bien, perdón, liberar, o sea, utilizar la gráfica en vez de la CPU, bien, las pruebas en Mandicap se hicieron usando una versión modificada de la demo, Angry Boot, bien, o sea, lo que ustedes están viendo ahora es una versión que yo compile, bien, hice una build a partir de la demo, bien, con algunas modificaciones, como el apartado gráfico, o sea, los presets, y el tipo de cosas, pero sí hicieron un Angry Boot, bien, eh, bueno, que es un shooter top-down, que venía en Unity 4, bien, en gráficos soltas, y con, eh, a 1080p, bien, eh, tanto la versión HD64, como la versión QuickSync, se aprobaron con las mismas configuraciones gráficas, lo que les mostré recién, de, eh, que simplemente cambió la opción de renderizado, nada más, bien, las gráficas, las pruebas con X-Split Gamecaster, en cambio, se hicieron con League of Legends, bien, también, lo interesante es que X-Split también te deja hacer streams, bien, por lo tanto, los dos streams que yo hice, de, uno de 8 minutos y otro de 10 minutos, con League of Legends en Twitch, también se renderizaron utilizando X-Split Gamecaster, también se utilizaron renderizando por CPU y por GPU, bien, en cambio, se hicieron en League of Legends un juego competitivo actual, bien, los gráficos se cambiaron en varias ocasiones por limitaciones de la gráfica, bien, si, es decir, yo cuando veía que la gráfica no me daba para llegar a esos 60 FPS que yo quería, empezaba a bajar un poquito los parámetros, bien, eso más que nada lo hice en la versión de CPU, la versión de GPU, o la versión QuickSync, no tanto, por el hecho, la versión de QuickSync me liberó un poquito la carga del juego, entonces, incluso, puede subir un poquito los gráficos, bien. Aunque los recorridos del jugador no sean idénticos, cosa que ustedes están viendo aquí, que el recorrido no es exactamente el mismo, igualmente es válido, porque estamos hablando de una situación real, bien, no estamos hablando de que normalmente lo que se miden son, para medir este tipo de cosas, se utilizan o test sintéticos, o se utilizan pruebas de rendimiento del propio juego, bien, pero eso no es una situación real, una situación real en un videojuego es jugarlo, bien, y que te puedas encontrar un error, o te puedas equivocar en un movimiento, o pase alguna cosa, o que en algún momento hay un cambio de luz, ese tipo de cosas, y eso es una situación real. Un test sintético no es una situación real, bien. Y además, algo que también tienen en cuenta ustedes, que cuando, por lo general, cuando se hacen cierto tipo de test, bien, como pueden ser las grandes empresas, bien, o sea, los grandes youtubers que hacen reviews de gráficas, procesadores, de todo lo que sea, componentes de hardware, siempre tienen la ventaja, sobre ti y sobre mí, de que Intel, AMD, NVI, o quien sea, le mandó la mejor gráfica, el mejor procesador, o la mejor mother, bien. Me refiero a que ese tipo de componentes tienen un margen de error, bien. Es decir, tú haces un componente que tiene ciertos parámetros, bien. O sea, siempre hay una teoría de que vos podés ligar un componente que tenga un rendimiento menor al que vas a encontrar en ese tipo de videos. ¿Por qué? Porque los videos hacen reviews sobre hardware específicamente elegido para eso, bien. Los procesadores se prueban y se ve que ese procesador es muy estable, da un frame rate, o sea, da un overclock muy bueno y que no tiene prácticamente nada, bien. Entonces, ese es el que se da para probar y ese es el mejor de un lote, seguramente, bien. Seguramente, cuando tú vayas a asombrar ese procesador, no es ese que es el mejor del lote, sino que es uno de los demás que tienen un margen de error, bien, que te puede rendir un poquito menos, seguramente, bien. En este caso, yo probé una situación real, cuando es un procesador que yo tengo, que no es un procesador específicamente elegido para nada, y probé una situación real que también es jugando un juego, y yo soy una persona que no memoriza los juegos. O sea, yo no juego, no hago, no voy a hacer nunca recorrido dos veces de la misma forma, porque yo no mecanizo los juegos, bien. Yo juego simplemente. Bueno, y ahora sí, vamos un poquito a lo que es las conclusiones, bien. Durante este tiempo, ustedes estuvieron viendo acá al costado mío lo que son las dos imágenes, bien. En el caso de, en el caso de, para ya empezarnos con las conclusiones, es, el i5 es un CPU perfecto para juegos de bajos recursos, bien, es decir, el procesador, durante todas las pruebas, es que en ningún momento superó el 70%, bien. Incluso cuando estamos haciendo el render por CPU, el 70%, o sea, nunca lo superó, bien. En el caso de usar, cuando usamos el Quick Sync, ahí es cuando realmente el, teníamos el consumo que estaba utilizando el juego, bien. Y un 10% de ese consumo seguramente lo estaría utilizando el resto del sistema operativo, bien. Pero en general, casi todo ese consumo es el consumo del propio juego, bien. En el caso de, de Leos Legends, el consumo de procesadores era bastante bajo, y en el caso de este otro juego es un poco más alto, bien. Porque este juego ya hay efectos cinemáticos, hay otras cosas más, bien. Y este es un juego que está, es un juego local, no es un juego online que no puede tener tanta carga gráfica, una carga tan gráfica, carga gráfica tan pesada, porque eso hay que hacerlo en stream, ¿no? Bien. Entonces, yo analizando los dos videos al mismo tiempo, lo que hice fue, las conclusiones que se han usado son las siguientes Primero que nada, utilizando CPU, utilizando renderizado por CPU, tenemos hasta un 15% extra de consumo de CPU Bien, y tenemos el detalle de que tenemos mayor caída de cuadros, bien, o sea, la diferencia de los cuadros medios es bastante dematoria Es decir, los dos videos fueron grabados a 60 FPS siempre, o sea, con el preset a 60 FPS, el detalle es que como estaba un variable Como no se obligó a que el frame fuera estable, bien, para que sea una situación real también O sea, no le obligué al juego que me di 60 frames estable todo el tiempo, ni lo obligué al programa que me estabilizara los frames Bien, entonces, tuve una variación, en el caso del Quick Sync, tuve una variación entre 30 y 60 FPS Bien, con picos de hasta 20 más o menos, un poco menos, seguramente En el caso de, en el caso del, del utilizar por CPU, en vez de 30% teníamos un 21 Teníamos un 30 FPS, teníamos un 21, bien Entonces, estamos hablando de que bajó un poquito más con el CPU, bajó un poquito más Los, 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 los picos fueron un poco mayores, bien Eso se puede notar en, los videos se puede notar Porque, si nos fijamos, la versión de, la versión de Quick Sync es más amigable a la vista, bien Entonces, como espectador, yo prefiero ver algo, a mí me gustaría ver algo que se vea más fluido, bien La versión de, la versión de, de CPU, de grabado, grabado por CPU Como tiene picos de hasta 21, bien O sea, baja hasta 21, hasta 21 y más también Por momentos, o sea, tiene una media de 21 Baja, incluso más Es muy poco, no es agradable a la vista Porque hay como tirones, se notan muchos tirones En la, en, en, la grabación Detalle es que, no, si fuera solo la grabación, no sería nada El problema es que, a mí, como jugador El hecho de que, cuando estoy jugando Haya un tiron, mini tironcitos Me molesta también, bien Ese caso, en el caso de Utilizando el Quick Sync, no se nota tanto Bien, en el Quick Sync, está casi todo el tiempo Por encima de los 30 FPS, por lo cuanto Si bien hay algunos tirones, son menos todavía Son menos que en la versión por CPU, bien Entonces, eso sería simplemente una cuestión En el caso del Quick Sync, sería simplemente una cuestión De bajar un poquitito los gráficos Para tener una estabilidad mayor Bien, tanto con la grabación Como con el Con el, el frame, el juego, ¿no? Entonces es que si yo bajaba los gráficos No iba a tener la gráfica al 99% Que era la que yo quería lograr, bien Es decir, eh Y eso también pasó con el Lo que es el League of Legends El League of Legends, de hecho Si ustedes recuerdan Si ustedes vieron los streams En los streams, yo Eh, jugando La versión de renderizado por CPU Tuve que bajar bastante los gráficos Bastante los gráficos Para lograr una 13 frames estable Más o menos estable Que se podía jugar el juego, bien En cambio, cuando pasé al Quick Sync Eh, al revés Empecé a subir un poquito los gráficos Y bajar, para bajar un poco Estuve probando Subir y bajar los gráficos Para obtener También lo mismo Entonces Y eso es por el hecho De que estaba liberando Un poco el procesador, bien Y estaba utilizando la otra La gráfica secundaria, bien Eh, entonces Son totalmente comparables O sea, yo les dejo Ahora el enlace A este A esta lista Donde están Los cuatro videos Están como no listados Bien, no están disponibles O sea Si ustedes tienen el enlace Que es Enlace a la lista Completa Si lo van a poder ver Y más o menos Ustedes van a sacar Conclusiones muy Si se ponen a analizar Los van a sacar Conclusiones muy simples De esas mías Bien Y bueno Eh, entonces Ahora sí Lo que nos quedaría Para futuro es Voy a probar Hasta qué punto Podemos llevar Este procesador Hasta qué punto Podemos Sacarle jugo A este procesador Bien, es un procesador Ya viejito Es un procesador Dos mil cuatrocientos De segunda generación Pero yo considero Que seguramente Vamos a poder poner Algunas gráficas Más actuales O más grandes Y vamos a poder Sacarle un mejor rendimiento Un poco más de jugo A este procesador En este caso Es mi máquina Entonces Yo seguramente Voy a poder tener Mejor rendimiento En gaming O para jugar O para hacer algunas cosas Si le puedo poner Un procesador Una gráfica Un poco más grande Que la que tengo Actualmente Bien Entonces Los siguientes videos Lo que vamos a hacer Es Ir consiguiendo Algunas gráficas Como pues sería En su momento Sería La R7 240 La R750 Ti La R7 250 Y gráficas Por estilo Bien Yo voy probando Unas cuantas gráficas De un rango de precio Económico Algunos modelos viejos Algunos modelos nuevos Como seguramente Alguna R7 360 También Gráficas No voy a ir Obviamente Por la obvia Que sería A 1050 A 1050 Vamos a ir Por otras Gráficas Menores Bien Incluso Seguramente También voy a conseguir La RX 560 Esa Por más que Yo les dije Que eso Es un refrito De la 460 Bien Vamos a ver Hasta que punto En que momento Utilizando gráficas De quizás Menos de 200 dólares Podemos hacer Que este procesador Tenga Que un cuello botella En ese momento Es cuando yo Seguramente voy a Detalles Que yo voy a ir comprando Las gráficas De a una Voy a hacer Todas las pruebas Que pueda Bien Un montón de pruebas Eso se va a hacer Seguramente Se va a resolver La prueba De cada procesador De cada Perdón De cada gráfica Se va a resolver En stream Donde yo voy a Mostrar todos Esos Todas esas cosas Y después En ese momento Es cuando Bueno Ok Precisaría Cambiar a otra Gráfica Entonces Ese momento Es cuando Voy a vender Esa gráfica Bien A un precio Menor Mucho menor Del que yo La compré Bien Para quien Quiera Quien la quiera Bien Incluso Seguramente Vamos a hacer Un ensamble Con Componentes Bien Y venderlo Seguramente Con un precio Reducido Bien Para que me Servicio Para mi Para seguir Comprando Componentes Bien Y quieras O no Igualmente Ustedes Ya van a Como yo ya Dice Dándole el rendimiento Mostrándole Todo lo que Lo que puede Se puede hacer O no Con esa gráfica Bien Entonces van a tener Una referencia De la realidad De que tanto Le puede rendir Ese ensamble Bien Y así yo puedo Con ese rendimiento Puedo seguir Comprando Otro hardware Bien Comprar otro hardware Va a ser otra gráfica O otro tipo de cosas Y así lo mismo Haría Todas estas pruebas Haría un directo Mostrando el rendimiento Y después Vendería Ese componente Y seguiría Comprando Bien Y esto sería todo Ahora si sería todo Nos vemos en la próxima Hasta luego